quiere que le lleven chocolates no 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 me lleven nada y son los chocolates miren esto es increíble que les pedí explícitamente les pedí explícitamente por favor no me vayan a llevar dulces espero que te gusten los chocolates que te dimos como comunidad ya que sabemos que te gustan mucho váyanse a la verga váyanse a la verga yo les pedí que por favor no me llevaran dulces se los pedí les dije por lo que más quiero no me vayan a llevar dulces de haber sabido que tenías pocos dulces te había dado más váyanse a la verga